¿Qué es ser feliz? Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran y aman. Si repensabas, ¿qué es ser feliz? No es tener un cielo sin tormentas, un camino sin accidente, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños. Eso no es, estás equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato. La vida vale la pena vivirla, a pesar de todos los desafíos, malentendidos, periodos de crisis. Ser feliz no es un gran destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de la propia historia. Atraviesas desiertos fuera de ti para lograr encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma. Ser feliz es dar gracias a Dios por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz no es tener miedo de tus propios sentimientos. Es saber hablar de ti. Es tener el coraje de escuchar un no. No es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir me equivoqué. Es tener el valor para decir perdón. Significa tener la sensibilidad para decir te necesito. Significa tener la capacidad de decir te amo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría. Que seas un amante de la sabiduría en estos inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo desde el principio. Solo entonces te apasionará la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Pero el uso de las lágrimas es para roigar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa los errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa obstáculos para abrir ventanas de inteligencia. Nunca te rindas. Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la felicidad. Porque la vida es un espectáculo increíble. Este es un mensaje del Papa Francisco. ¿Qué es ser feliz? Y es la pregunta que nos hacemos siempre. Vamos a definirlo. Vamos a irlo definiendo. Y vamos a encontrar en pensamiento de color. La línea perfecta para que tú y nosotros podamos decir. Yo soy feliz. Síguenos. Suscríbete en nuestro canal. Aquí al final te saldrá un circulito en donde simplemente haciendo clic. No te perderás ninguna de nuestras reflexiones. Somos pensamiento de color. Hasta pronto.